Hola, yo soy Rodrigo, bienvenidos a esta nueva sección donde vamos a estar hablando de juguetes. En esta ocasión vamos a abrir la caja de Collector Corp de Marvel con el tema Deadpool. Así es que quédense con nosotros. Les platico un poco más de esta caja. Esta es la primer caja de Funko y Marvel que es vendida por medio de Amazon. Los años anteriores había sido directamente por Funko. Ellos eran los que hacían toda la logística, la distribución de esta caja de suscripción bimestral era cada dos meses. Como normalmente empataba con las películas que estaban saliendo en esos meses. En esta ocasión es la caja en agosto, la película salió en mayo. Pero como tal el tema no es la película de Deadpool, es en general el personaje. Así es que vamos a ver qué trae. Como pueden ver las cajas son un poquito diferentes a lo que nos tenía acostumbrado Funko con su caja de suscripción. Y bueno, en esta ocasión es un poquito más sencillo el diseño de la caja. Ni modo, las otras eran más padres a mi opinión. Y vamos a ver lo primero que trae. Así que la joya de la caja, el platillo principal. Y aquí lo tienen. ¡Tarán! Es un Deadpool montando un unicornio. ¿Qué más Deadpool que esto? Si se acuerdan o si lo se dieron cuenta, hubo pósters. Incluso creo que hasta en el trailer de Deadpool 2 salió Ryan Reynolds montando un unicornio. Como saben, le encanta a Ryan Reynolds hacerle a Deadpool de Wade Wilson. Tal cual él se siente como la reencarnación del personaje de los cómics. Y bueno, en esta ocasión decidieron hacerle honor al personaje con una figura, la verdad, muy padre, exclusiva de esta caja. No la pueden conseguir en otro lado. Que está increíble, ¿no? Obviamente es Bubblehead, es un pup montando un unicornio con su crin rosa. Y un detalle interesante es que no trae mano. Así es que ahí es un detalle padre, ¿no? Único para esta figura. ¿Qué más trae? Vamos a ver. Ah, un identificador. Como pueden ver, este es para el equipaje. Es mucho ruido la bolsa, disculpe. Voy a sacar rápido. En forma de Dorps. Esta es otra línea, no son los Pops, son los Dorps. Son más pequeños, tienen el cuerpo con esta forma. Igual son cabezones. Y está padre, o sea, el acabado está muy bonito. Trae aquí la ficha para que pongas tus datos por si se te llega a perder algo. Y hay alguna misma caritativa que te la regresa, pues a todo dar, ¿no? Si no, ahí está. Es un buen adorno para tu equipaje. Vamos a ver qué más trae. Un llavero. Un llavero de Deadpool en momento de baño. Quiere decir que trae su gorra de baño, su patito de hule. Otra vez toda la temática de hacerse el chistoso, el mercenario Bocasas, como bien lo conocen. Y bueno, este llavero, lo que yo puedo ver, y que no me encantó, es que es, pues no es una exclusiva. Normalmente todos los productos que venían en estas cajas de Collector Core son exclusivas. Bueno, este sí es una exclusiva, esta es una exclusiva. Pero este no tanto. Y lo que estuve revisando es que son aleatorios. O sea, nos tocó este, pero pudo haber tocado otra presentación de Deadpool. Seguramente han visto en los Pops que hay distintas versiones de Deadpool. Si son coleccionistas o son fans de Deadpool, es importante que tengan estas figuras. Y por último, algo que nunca habían hecho y que está interesante, está curioso. No sé qué tan útil sea para nosotros, pero es un taco holder. Es un recipiente o una base para tacos. Como saben, nuestros vecinos del norte comen tacos con tortillas duras, como si fueran tostitos. Y bueno, si recuerdan también, Deadpool le encantan las chimichangas. Entonces, este es un camión de chimichangas con el espacio para poner los tacos. No sé, tal vez nosotros no se me ocurre estar poniendo aquí un taco al pastor. Pero sí se me ocurrió que nos podría funcionar unas quesadillas. Así es que me preparé unas quesadillas. Y veamos. Perfecto. Quedó súper bien. Así es que tal vez no le vamos a poner los tacos como nuestros amigos gringos. Pero ahí está. Creo que es un buen detalle que te lleven tu cena en un camión de chimichangas. Tengas tus quesadillas. Eres fan de Deadpool. Ya estás hecho. Bueno, sí me voy a apurar porque no quiero que se enfríen mis quesadillas. Así es que nada más les recuerdo que nos dejen en los comentarios qué más les gustaría que abriéramos, que reseñáramos. Estamos abiertos a estar recibiendo sus sugerencias. Obviamente vamos a seguir abriendo este tipo de cajas. No las mandan todos los días. Como ya les dije, son cada dos meses. No son tan fáciles de conseguir, pero luego les paso el dato de cómo pueden hacer que se las envíen desde Estados Unidos a México. sube un poquito más el costo, pero si son coleccionistas vale mucho la pena. Sigan a La Covacha en las redes sociales. Suscríbanse al canal. Lean, escríbanos todo lo que quieran a lacovacha.mx. Yo soy Rodrigo. Nos vemos la próxima. Bye. 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 Bye.